Soy oficial ayudante de la Policía de San Juan, junto con mi pareja, Lucas Marcado. Estamos muy orgullosos los dos de formar parte de esta institución. Y bueno, gracias al Señor de poder compartir con él esta hermosa familia que tenemos. Nos conocimos en el ingreso, en el periodo de la facultad. Y bueno, a lo largo del tiempo formamos esta familia que tenemos y tenemos esta preciosa hija. Yo desde chica siempre quise ser policía. Y bueno, en el transcurso tuve el apoyo mucho de mi mamá, que la apoyó al momento cero para poder ser. En la callera conocí a ella y ahí empecé a tomar lo que es el sentido de la callera. Tomé conocimiento, me empezó a gustar mucho más. Y ahora, bueno, estoy orgulloso de estar recibido, de estar nombrado. Y tengo muchas ganas de poder servirle a la comunidad. Estoy agradecido también a Jesús, a Dios, de la hermosa familia que me ha brindado y que me ha regalado.